Por quien llega cantando historia, desde cuerpo Dulce, 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 para que lo guardes en tu corazón mi amor Que el tiempo te perdone a los años que demoren Que los meses tengan 30 días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a volar Me sentí convertido en un bufón, el payaso del salón Me tocó cuando digo diarte Yo quien privaba al vencedor, quien ganaba en el amor Y me disteja quemarte Yo le dije al corazón que se olvidara Y rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que bugara Que no te amara, que se río en mi cara Crónica de un amor ya renunciado Sin ti mi vida no conduce a nada Y desde la tierra del este Suena dulce cumbia Dulce cumbia Y las palmas arriba ¡Hey! 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 Schl., driver Dile al niño que no llore Al jardín que no des flores Que la luna salga junto a un conexión Si se dan tus peticiones Yo no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí surmina en mi habitación Tengo un cuarto sin color Como una lisa me dejaste Es la testigo del dolor Aunque en mi imaginación Volvió la pena su semblante Yo le dije al corazón que te olvidara Que dudamente me dijo que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé con la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que burrara Que no te amara, que se río en mi cara Lo única de un amor ya he renunciado Sin ti mi vida no conduce a nada Porque duele no recibir la misma importancia que te he dado A veces hay que seguir como si nada Como si nadie, como si nunca Que no te amara, que se preocupa Gracias por ver el video.